Os traigo al canal un casco abierto con estilo de la marca Blower, tipo 3 cuartos que destaca por su material, su diseño y acabados. Y ahora os explico sobre sus principales características. Está fabricado en fibra y vidrio, tiene pantalla larga con tratamiento antirrayas y este tipo de pantallas van muy bien en los cascos abiertos ya que puedes hacer carretera gracias a que corta mucho del aire. Incorpora visor solar manual y es el único pero de este casco, que no dispone de ninguna palanca exterior para bajarla o subirla y nos obliga a hacerlo con la pantalla exterior arriba. Pero si esto no es una cosa que te importe, por lo demás el casco está genial. En cuanto a su ventilación, tiene entradas y salidas de aire en la parte superior. Otro punto bueno que tiene este casco es su comodidad. Dispone de un forro super mullido que lo hace muy cómodo y agradable de llevar. Además es desmontable y lavable y está tratado con iones de plata con acción antibacteriana. Su cierre es micrométrico con sistema de liberación rápida y su peso oscila del 1,300 al 1,400 dependiendo la talla. Y por último deciros que nos incluye una funda de transporte de la marca. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejo el precio en los comentarios. Espero que te haya gustado y si es así dale un like, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo, fusionero y fusionera con mucho estilo.